¿Qué poco piensas en YouTube? Soy yo, Astarte, y bueno, les traigo aquí el juguete de Sonic, porque sí. Bueno, quisiera... Sí, ya sé, que no puse la presentación, pero no tuve tanto tiempo. Como sea, es que me causa un error. Pero bueno, lo que les vengo a explicar es que la serie de aventuras con juguetes va bien, va bien. A mí me gusta, cómo está quedando, no sé si a ustedes les está gustando, ya les dije que me siguieron en Twitter, que me preguntaran o me dijeron lo que quisieron. Como sea, este video no es por eso, es por el simple hecho de que necesito que ustedes voten. Sí, voten por un nuevo personaje. Voy a hacer esta votación cada dos episodios. Por ejemplo, en el episodio de dos ya estoy haciendo una, luego en el episodio de cuatro, luego en el seis, y así se va a ir, creo. Bueno, en la descripción les voy a dejar tres personajes, sí, tres personajes. Pueden ser entre MarioNit, Steve y este sitio de acá. A ver, déjenme ver si lo pueden ver. A ver, este de aquí. Hola, soy Lusito Kawaii. Se llama Kawaii. Kawaii, hola. Soy Lusito Kawaii. ¿Cómo están? Bien, es Mario. O sea, la descripción... No, no, no. Tienen que elegir entre estos tres. ¿Marionette? Que sería este verde, déjenme lo traigo. Para quienes no identifiquen quién es MarioNit, pues hasta aquí. Hola, niños. Seguro me salió medio feo. Bueno, soy el principiante con estas figuras de pastelera. Y Steve, que ya saben quién es, es el Steve de Minecraft. Si no, checarlo en Google, no sé dónde está. Pero los comentarios ustedes me tienen que dejar. ¿Cuántos? ¿Cuáles quieren? Me van a dejar en los comentarios. Yo los voy a ir contando. Y el que tenga más, gana, ¿ok? Muy bien, es todo lo que les quería decir. ¡Ah, sí! Y también... Quería avisar una cosita. ¡Ting, ting, ting, ting! Tengo ganas de ir al baño. Así que... No hay broma. Así que bueno, creo que me tengo que ir por ahora. Eso es todo. Chicos, solo esperan al siguiente video. Muchas gracias. ¡Ah, y otra cosita! ¡Por favor! Comenten algo. Necesito saber. Pero bueno, no les olvido. Solo se les pido. Como ya saben. Bueno, bye chicos. ¡Chao!